El periódico, el nuevo diario de República, el diario libre, perdón, de República Dominicana dice el tiempo da respiro a bomberos durante incendio en oeste de Estados Unidos, pero preocupa el pronóstico. Aquí está hablando de la situación que se está dando en California. Yo le presentaba a usted de anoche acá en Eco News Facebook, le presentaba la situación que se está dando en California. Eso es parte de la situación también. Nueva York iniciará su semana de la moda digital con un desfile en una azotea. Eso va a ser transmitido también aquí. Eso es lo que trae un periódico dominicano que está más pendiente de lo que está pasando afuera que lo que está pasando la República Dominicana. Pero bien, eso es parte de la roconyuca que tenemos informativo. Ese es el diario libre de la República Dominicana. En este momento, pues, Margarita Cedeño explica el aumento en su patrimonio. La han cuestionado a la señora ex vicepresidenta sobre la situación. Ella ha dicho en los medios de prensa, la ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, República Dominicana, aclaró este domingo que su patrimonio solo se incrementó en 10 millones 862 mil 683 pesos con 82 centavos en los últimos cuatro años y que al restarle los pasivos, su fortuna asciende a 40 millones 753 mil 874 con 81 pesos dominicanos. Según un documento de prensa enviado por la oficina política de la ex vicepresidenta explica que en el año 2016 Cedeño reportó activos por un monto de 29 millones 891 mil 180 con 99 y que ese monto constituía la totalidad del patrimonio de la destacada política porque no se reportaron pasivos en esa declaración jurada. Ese es el informe que da la señora ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Ustedes saben que tenemos un nuevo gobierno en la República Dominicana y que esto ha dado como consecuencia un devarajuste porque parece que Luis Sabinader está empantanado, está motinado él mismo. Se ha nombrado un paquete de gente, no se ha sacado a nadie del gobierno pasado, se han sacado una que otra persona en el plano diplomático, en algunas embajadas, algunos funcionarios han decidido renunciar ante la pasividad del gobierno de Luis Sabinader de aplicar mano dura. No se sabe realmente qué ha hecho el gobierno en función de los funcionarios que el pueblo acusa de haber desfalcado el país. Cuando usted escucha a Luis Sabinader hablar, usted se da cuenta que hay como que hay una cosa rara. Él no sabe cómo iniciar. Es la primera vez en la historia de la política dominicana que se nota a un partido de oposición como el PLD desafiando al gobierno. Todos creíamos que doña Miriam Germán haría un trabajo encomiable en los últimos tiempos. Sin embargo, en las últimas horas, pero doña Miriam Germán tampoco ha dado ningún informe. Se sonó hace unos días que ella iría a Brasil, pero eso también quedó ahí. No hubo ningún no hubo ningún amaraco fuerte sobre la situación referente a doña Miriam Germán y eso ha estado tranquilo. Ayer o antes de ayer vimos a un periodista, Holguín, criticar acremente y de una manera penosa, si se quiere, Holguín, dando asco, pidiéndole y informándole al gobierno. Óyeme, si usted tiene un programa de televisión y es bueno, la gente llega sola, el anuncio llega solo, el comerciante manda la publicidad sola. Usted no tiene que estar de por diosero. El gobierno no tiene que estar dando anuncios. Si el gobierno fuera más serio, exigiera, exigiera por ley que le toca los cinco minutos de cada de cada hora en todos los medios de radio y televisión que tiene el país ahí colocar a su publicidad, le diera más importancia a radio televisión dominicana hacer TV y desde ahí hace una programación acorde con la modernidad y cuántos millones se va a economizar. Allá en República Dominicana, todo el que tiene una página de internet cree que es periodista, cree que se la sabe toda, no contrastan fuentes, es el único país que un comunicador acusa a cualquiera y cuando se demuestra lo contrario, no, no, no se devuelve, no produce un mea culpa, no da réplica, no dicen me equivoqué. Entonces todas esas vainas solamente se dan en un país atrasado, en un país de borregos como la República Dominicana. Si a mí me dio asco ver a Holguín acabando con Yagna Tavares. Óyeme, vive y deja vivir campeón. Haz tu trabajo, haz tus aplicaciones. El gobierno de Luis Abinader lo primero que tiene que hacer es crear una publicitaria auténtica del gobierno, una publicitaria y de acuerdo a la magnitud de los proyectos de radio y televisión. Entonces se le da la partida económica que no tiene que ser tan amplia tampoco, porque todos quieren cuartos, son revolucionarios de la secreta. Ahora mismo mucho nombramiento, mucho nombramiento y cuántas cosas hay por hacer. La situación de nuestros ancianos, de los animales, la sociedad protectora de animales, a eso no se ha hecho nada. Los jóvenes talentosos, estamos viendo familia entera colocada en el tren gubernamental, porque es harina del mismo costal. La mitad de la corrupción la padrinó el PRM. Todos queríamos un cambio, porque todos estábamos hartos del PLD. Todos queríamos un cambio y se produjo el cambio. Y Luis Abinader sabía que iba a escoger un país totalmente quebrado y fuera de norma, fuera de ruta, fuera de órbita. Y Luis Abinader sabe que en cualquier momento se le va a explotar la nación entera, porque el pueblo no aguanta, no aguanta la burla, la burla de los peledeístas. Es como el caso de Nueva York. El cónsul Elío Jaques dice que salió a Santo Domingo enfermo de COVID, él y su esposa. Y ese día que él se juramentó, por lo menos como cónsul por decreto, porque todavía no se sabe qué ha pasado con el placer del Consejo de Estado, nada más se enfermó él y ahí habían decenas de gente y el único que está enfermo es él. Usted anda huyendo campeón. Usted no quería ese puesto. Esta es la fecha que los dominicanos no saben qué está pasando en el consulado, pero tampoco qué está pasando con el que nos mandaron como cónsul, que se convirtió en Guinea en menos de 72 horas. Un grupo de periodistas vividores que hay en el consulado, que no son capaces ni siquiera de llamar al cónsul para que él dé una información y que esa información se transfiera a la población dominicana de Nueva York. Entonces, así no, así no. Si tú no quieres ser el cónsul dominicano de Nueva York, renuncia a esa vaina, Elío Jaques. Renuncia. Me va usted a decir a mí que el departamento de prensa del consulado es creíble. Un grupo de vividores que hay ahí. La misma vaina de siempre. Y el dominicano cada vez más acorralado con ese consulado. Pues no, así no se trabaja. Así no se trabaja. Al menos lo que yo pienso.